¿Qué es un periódico? O sea, para yo ver acá en esta tablita, la mayoría de especies bacterianas, el tipo de cromosomas. La gran mayoría son circulares. Por ahí hay algunas especies del tipo, lineales, como el del género borrele. ¿Está? Pero son excepciones. Como también, lo usual es que solamente exista un único cromosoma, pero por ahí, por lo excepcional, hay especies bacterianas que tienen más de un cromosoma. ¿Ya? Bien. Estructuras de superficie o de cubierta. La primera estructura, la membrana citoplasmática, filamento celeste. Es un tema tremendamente amplio. Yo voy a respetar solamente las características propias de la membrana citoplasmática bacteriana. ¿Correcto? Bicapa lipídica, ya lo saben. ¿Sí? Pero aquí viene la primera gran característica. En esa bicapa lipídica, obviamente, están incrustadas proteínas. ¿Sí? ¿Sí? Y el queso particular de la membrana bacteriana, ojo, el 60% de la composición química de la membrana son proteínas. Y el 40% son solamente líquidos. ¿Correcto? Bien. ¿Con qué funciones lo asocio la membrana citoplasmática bacteriana? ¿Con qué funciones? Bien, no la pena. Bueno, con estas tres funciones. Es una barrera de permeabilidad. Ojo, no estoy diciendo que sea permeable, ¿ah? Tan únicamente estoy colocando el título. Es una barrera de permeabilidad. En otras palabras, se comporta como una membrana semi-permeable. Es decir, no cualquier molécula tabia, ni tampoco cualquier molécula extra. ¿Entendió? Segunda gran característica. La membrana citoplasmática tiene de anclaje de proteínas. Y es la proteína con distintos roles fisiológicos. Ejemplo. Célula bacteriana, membrana. Para el metabolismo, glucosa. Por acá. La piscina. Con alta concentración de glucosa. ¿Ustedes creen que la glucosa es un grato de mente? No. Glucosa. ¿Ustedes creen que la glucosa con discusión entra? No. La glucosa, para el ingreso, tiene que ingresar. Pospolilada. Imposible. Esa pospolilación. Enzimas presentes aquí, en la membrana. A eso me refiero con proteínas y enzimas ancladas a nivel de membrana. ¿Se entendió? O por ejemplo, por ejemplo, célula bacteriana, metabolismo microbiano, ¿se estarán generando productos de desecho? Claro. Muchos de estos productos de desecho van a salir fuera de la célula bacteriana por simple difusión. La discusión recuerda que no viene de mayor concentración de molécula de mayor concentración, pero la persona de menor concentración. Pregunta aparte. Pregunta aparte. Si estas moléculas de desecho saliesen por simple difusión, ¿se mantendría viable la célula? No. Pues bien, la célula bacteriana tiene el sistema de flujo, bomba de expulsión, que posibilita que estos productos de desecho salgan. ¿Se entiende? Entonces, pero todo esto está en claro aquí, en la membrana. ¿Se entendió? ¿Qué respiración? ¿Qué es respiración? ¿Está respirando o no está respirando? ¿Seguro? ¿Qué respiración? Eso fue cuando tenía 8 años, que la respiración recibió este cambio, gracioso, entre los isofrígenos, el liceo, ¿no? ¿Eso fue? ¿Cuál es eso? ¿Eso es percance de oxígeno? ¿Eso es percance de oxígeno? ¿Qué ha llevado? ¿Qué ha llevado bioquímica, biología cerebral y molecular? ¿Sí? ¿Qué ha llevado bioquímica, biología cerebral y molecular?